Estás escuchando Café Club Music Un amigo, una michelada junto a ti Un beso al atardecer Quiero tener Un abrazo fuerte de tu amor Un roce sutil en un café Quiero tener Te prometo el resto de mis días Te prometo Un baile sin final Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde Que nunca olvidarás Te prometo Una carta apasionada Una pasión que el viento no pueda enfriar Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde Que nunca olvidarás Una chance Una chance Para ser feliz Para ser feliz Es todo lo que pido de ti Dime que sí Te prometo un baile sin final Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde Que nunca olvidarás Te prometo una carta apasionada Una pasión que el viento no pueda enfriar Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde Que nunca olvidarás Tomados de la mano Tomados de la mano Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo el resto de mis días Te prometo un baile sin final Tomados de la mano un paseo frente al mar Te prometo una tarde que nunca olvidarás Te prometo una carta apasionada Una pasión que el viento no pueda enfriar Tomados de la mano un paseo frente al mar Te prometo una tarde que nunca olvidarás Puedo poner un mundo a tus pies Un millón de rosas Te puedo enviar un boleto al país del amor Pero sabes bien que soy tan real Tan seco y fatal Que ni yo mismo entiendo ¿Qué haces conmigo de verdad? Solo soy lo que desee nada más Solo estoy aquí sin importar Que lo haremos lo que somos y lo que sentimos de verdad Simplemente soy un hombre real Me gustaría decirte que soy alguien en especial Con un carro deportivo Con un carro deportivo Mucho dinero que gasta Pero lo que ves de mí es lo que soy en realidad Y prometo serte siempre sincero hasta el final Solo soy lo que desee nada más Solo soy lo que desee nada más Solo estoy aquí sin importar Que valemos lo que somos Si lo que sentimos de verdad Simplemente soy un hombre real Solo soy lo que desee nada más Solo soy lo que desee nada más Solo estoy aquí sin importar Que valemos lo que somos Si lo que sentimos de verdad Simplemente soy un hombre real Desde que te vi Desde que te vi Los pájaros cantan Más fuerte en mi jardín Desde que te vi En mi ventana El mar azul brilla sin fin Desde que te vi Desde que te vi Se ha acabado mi condena Ya no voy en el mundo a tientas Ya no soy otro mortal Desde que te vi Tengo una vida plena Si tú esta Si tú estás Oh, oh, oh Oh, uh, uh, uh Oh, oh, uh, uh Oh, 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 uh, uh Niño Desde que te vi Me gusta regar flores Ya no soy el que era antes Amargo y sin soñar Desde que te vi Tengo una vida plena Si tú estás Oh, 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 uh, uh, uh Oh, 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 uh, 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 uh Na, 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 na Desde que te vi Los pájaros cantan Más fuerte en mi jardín Desde que te vi En mi ventana El mar azul brilla sin ¿Te gustaría tener tu propia canción original? Café Club Music lo hace posible Envíanos un mensaje de texto Y en cuestión de minutos Haremos la canción perfecta para ti Tantas tardes de la mano Tantos besos en los labios Tantas risas al atardecer Tu mirada me apetece Tantas ganas Hoy de verte Y no tengo idea Dónde estás Ah, ah, ah Tantas marcas En mi agenda Tantas líneas De poemas Tantos correos Y mensajes de voz Necesito Un abrazo Más que nunca Este día Y que te quedes Esta noche Junto a mí Vuelve Te necesito Vuelve No te tardes más Tú sabes que te amo No necesito explicarlo Solo vuelve Solo vuelve a casa Y no te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más con tus brazos Vuelve, que necesito verte Vuelve, no te tardes más Tú sabes que te amo No necesito explicarlo Solo vuelve Solo vuelve a casa Y no te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más Oh, 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 oh Necesito tu perfume Que me arropes con tus brazos Vuelve, que necesito verte Vuelve, no te tardes más Tú sabes que te amo No necesito explicarlo Solo vuelve, solo vuelve a casa Y no te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más Ya te puedes ir No hace falta que intentes fingir Sabes bien cuánto te quise Sé cuánto me dolió tono Pero ya estoy bien Todo se acabó Todo está claro Hoy no hay por qué llorar No valías la pena Le he dado cuenta ya Sabes bien cuánto perdías Cuando abriste mis heridas Y ahora que aprendiste a volar Ya te puedes ir Ya te puedes ir No sumas ni restas No sientas más pena Podré vivir sin ti Tus lágrimas están de más Tu taxi ha llegado Tu taxi ha llegado Ya te puedes ir ¿Quién diría que sin ti Me siento mucho mejor? Me siento mucho mejor Y eso que no has Has atravesado el comedor Tus caricias tan vacías Lo fútil de tu sonrisa Ya te puedes ir Ya te puedes ir Ya te puedes ir Ya te puedes ir No sumas ni restas No sientas más pena Podré vivir sin ti Tus lágrimas están de más Tu taxi ha llegado Ya Ya te puedes ir La, 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 la La, 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 la Te haré una casita de chocolate Te bajaré una nube al instante Te diré lo que tanto callé Pondré todas mis cartas a tus pies Tú eres mi reina de diamantes Mi compañera eterna de mis viajes No quiero irme de este mundo Yo no tengo nada sin tus besos No quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos Que nuestro amor nos queme como el sol Que no hay risa que valga sin tus risas Que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos Que tus besos me lluevan con tu amor Que no hay risa que valga sin tus risas Que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos Que tus besos me lluevan con tu amor Yo no tengo nada sin tus besos No quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos Que nuestro amor nos queme como el sol Que no hay risa que valga sin tus risas Que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos Que tus besos me lluevan con tu amor Oh 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 Me dijiste, ¿por qué te vas? Solo queda el eco de lo que no dirás Mil promesas se fueron con el viento, palabras vacías y el tormento Corazón que llora y no sabe mentir, un adiós que no deja de latir Tengo una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú Tengo una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú Caminos que juntos queríamos soñar, ahora solo pasos que van sin mirar El futuro que pintábamos de colores, se volvió gris en sus temores Te escribo cartas que no leerás, lágrimas que en silencio dejarás Un amor roto y ya sin dirección, perdidos en esa última canción Una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú Tengo una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú Tengo una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú Tengo una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú Tengo una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú Tengo una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú Tengo una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú Tengo una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú Tus padres ya tienen todo arreglado, uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero, le han puesto precio a tu corazón Pero en este mundo hay un espacio para todos No todo es dinero y posesión No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Tus padres ya tienen todo arreglado, uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero, le han puesto precio a tu corazón Pero en este mundo hay un espacio para todos No todo es dinero y posesión No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Como yo Tus padres ya tienen todo arreglado, uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero, le han puesto precio a tu corazón Pero en este mundo hay un espacio para todos No todo es dinero y posesión No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Mmm